Spiderman Far From Home 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 La cifra que lograría si no hubiese estado El trailer de Avengers Endgame Saben a lo que me refiero Todo esto es estrategia Y el trailer de Sony Más que nada lo van a soltar dentro de poco Para promocionar la película En los cines con la película De Spider-Man Into the Spider-Verse Porque que mejor que promocionar Una película de Spider-Man en otra película de Spider-Man Todo esto son negocios También promocionaron Spider-Man Into the Spider-Verse En la escena post créditos De Venom, fue una gran estrategia Como sabrán tuvimos filtraciones De Far From Home hace meses atrás En la feria, que bueno yo ya hice un montón de videos En el canal, se los dejaré en las tarjetas Y en las pantallas finales para que lo vayan a ver Pero bueno tuvimos filtraciones en la feria En la alucinación que estará haciéndole Misterio al hombre araña Y también se confirmó en la CSXP De que Jake Gyllenhaal Estará interpretando a Misterio, el villano de la película Otra cosa que revelaron gente Que esto también se había filtrado En la República Checa Es el traje de sigilo que estará usando Peter Parker en Peter Parker, perdón En Far From Home Ahora lo revelaron de forma oficial en HD Y se ve espectacular Me encanta este traje Como sabrán Peter estará usando Tres trajes diferentes Por el momento que nosotros sabemos En esta cinta El que usó en Spider-Man Homecoming Que en este clip lo podemos ver A Tom Holland en el detrás de cámara Usando LOD Después lo tenemos Al traje que es nuevo Que estará usando Que también se filtró Con Zendaya Que tiene negro y rojo Y también tenemos El traje sigiloso Algo importante Es que no sabemos Si usará un cuarto traje Tendremos que esperar Y verlo Es muy posible que sí Quién sabe Estaría genial Por mi parte me encantaría verlo A continuación gente Les leeré la descripción del tráiler Que revelaron los de Sony Para los que estuvieron presentes En la convención CCXP Ojo que es muy posible Que este tráiler No sea el que suelten online La semana que viene O cuando sea que lo suelten Ok Posiblemente Sony Haga algunos ajustes en él Dice lo siguiente en la descripción El tráiler comienza Con Peter Parker Actuando muy feliz Junto a la tía May Cuando ambos Son interrumpidos Por Happy Hogan Quien hace un comentario Sobre un cambio En la apariencia de May Peter mira a Happy Cuestionando su actitud Hacia su tía Luego el adelanto Continúa con Peter En su habitación Preparando las cosas Para su viaje a Europa Ahí Peter le da un vistazo A su pieza Y entre sus cosas Ve el traje de Spiderman Y decide no llevarlo con él En ese instante Peter dice Algo sobre que esto Es una cosa de la escuela Y no del amigable vecino Se refiere al viaje Ya en Europa El tráiler se enfoca En los compañeros de Peter Incluyendo vistazos A MJ A Flash Thompson Y otros personajes Recorriendo el viejo continente Y mirando también Asombrados Algo en la televisión Tras eso Se muestra a Peter En su habitación Del hotel Ned entra Y parece que lo golpea Con un dardo Tranquilizante Pero cuando Peter Se despierta Se revela que en realidad Nick Fury Fue quien le lanzó El dardo Fury está sentado En una silla En la oscuridad Dando a entender Que necesita la ayuda De Spiderman Para una misión Luego de esa escena El tráiler revelado En la Comic Con Experience Sigue con escenas De Spiderman En su traje Recorriendo las calles De Europa Y siendo arrojado Cerca del agua Finalmente El adelanto Concluye mostrando A algunas criaturas Acuáticas gigantescas En un océano O lago Para dar paso Al primer vistazo Oficial de Jake Galenhall Como Misterio Que por cierto Gente dicen Que el traje De Misterio Se ve Increíble Que es algo Impresionante Que es uno De los mejores Trajes de todo El UCM En un villano Así que me muero Por ganas De verlo La primera instancia En que aparece El villano Lo hace sin Su clásico casco Se dice En la descripción Dando a entender Que él está detrás De todo el caos Al final del adelanto Misterio se presenta Con su traje Completo Incluyendo el casco Por cierto También se confirmó Que tendrá El casco ovalado De los cómics No tendrá Un casco Que no sea ovalado Así que genial Se agradece ese detalle Así que bueno gente Ahí tuvieron la descripción Del trailer filtrado De Spider-Man Far From Home La verdad que todo Pinta muy bien Y bueno Voy a dejar el video Por acá Como siempre Quiero que me digan En los comentarios Que opinan ustedes Sobre todo esto Y si tienen ganas De ver mi reacción Y mi análisis Del trailer Una vez de que lo lancen De forma online Los de Sony Por el momento Eso fue todo por mi parte Les mando Un gran saludo Y un gran abrazo A todos Muchas gracias por ver No se olviden De dejar un like Y nos estaremos viendo En el próximo video ¡Chau!